Y la idea, digamos, es ir acompañando, digamos, desde los estudiantes como voluntarios en las actividades, digamos, que vayan realizando las familias, de la preparación del suelo, después a medida que vayan sembrando y, bueno, ayudarnos en los conocimientos que nosotros tengamos. ¿Cuál es la importancia de la agricultura familiar, de poseer una huerta, de poder desarrollar una huerta propia en estos contextos? Yo creo que como está la situación socioeconómica actualmente, es muy importante, digamos, ya sea más que nada para el autoconsumo de las familias. Y después, bueno, en algunos casos, digamos, poder ayudarlos en ese sentido, digamos, en el autoconsumo más que nada y en la importancia nutricional que tiene el aporte, digamos, de los vegetales en la dieta. ¿Por dónde pasaban las consultas de las familias que asistieron a la capacitación de ayer? ¿Cuál era la devolución que hacían? Y también, ¿cuáles eran los saberes que tenían ya con respecto a la huerta? Yo dentro de lo que estuve haciendo algunas entrevistas a algunas de las familias, y había como gente que tenía huerta desde hace muchísimo tiempo, como gente que nunca había hecho, y otras chicas que han intentado, y quedó ahí el proyecto, digamos, no lo pudieron terminar. Es como que hay de todo, desde gente que tiene mucho conocimiento, y algunos, digamos, preguntaban desde su experiencia, incluso para reproducirlo después en merenderos, en caso de dos personas que también tienen merenderos, digamos, de enseñarles a los niños, como otros que preguntaban cosas, a lo mejor muy vacías porque no tenían conocimiento, y prestaban atención a la charla que daban los ingenieros.